Tú eres lo más lindo de mi vida, aunque no te lo diga, aunque no te lo diga. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Yo quisiera que sepas que nunca quise así, que mi vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres ritmo en mis días. Tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Hoy doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Pero quiero que sepas, pa 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 pa, que la vida comienza cuando te conocí. Tú eres como el sol de la mañana que entra por mi ventana, que entra por mi ventana. Si tú no estás yo no tengo alegría, yo te extraño de noche, yo te extraño de día. Tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca te hice así. Pa 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 pa, que mi vida comienza, pa 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 pa, cuando te conocí. Tengo el corazón contento, el corazón contento y lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Y doy gracias a la vida y le pido a Dios que no me faltes nunca. Yo quisiera que sepas, pa 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 pa, que nunca hice así. Pa 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 pa, que mi vida comienza, pa 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 pa, cuando te conocí. Si tú no estás viendo tengo alegría eres un... No, no, eres un... No, eres un... Tengo el corazón contento, el corazón contento. Se me ha olvidado. Tengo el corazón contento porque tú mi vida llegaste a mí. Cuando te conocí. Tú eres de mi vida la alegría, eres sueño en la noche, eres ritmo en mis tiras. Tengo el corazón contento desde aquel momento en que llegaste a mí. Perfecto. Bravísimo. Tu eres de mi vida. Lo es lo que te dejó. Fotos. Noticias, Noticias. No. No. No, no!